hola chicos de youtube de super mario 64 jaja break dance vamos el siguiente vídeo de mario 64 estás preparado mario estás preparado mario no estás preparado se nota ay muy bien mario aprendiste break dance break dance miren es mi canción ya 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 guaju ya ya guaju mario 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 ya empezamos con la risa acá chicos haciendo tonterías en el juego y nos quedamos con las seis estrellas y vamos a entrar a este nivel es lo del agua no me gusta el agua y ustedes seguro que no saben pero no me gusta pero acá hay un lugar secretito que yo me sé si lo primero se trata y no sé si lo ven ustedes no sé si está bien el debe secreto hay que conjuntar rápido las moneditas rojas acaso las moneditas rojas ahí tú 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 tampoco me gusta la música del nivel de agua y usted seguro que dicen porque está cantando no sé a mí no me gusta tanto pero también me gusta no sé a la vez me gusta y a la vez no me gusta chicos yo estoy tocando así repetidamente porque si no me va a estar pataleando como una hora y no va a guardar nada más no da como una persona normal ven que si me faltaría va a tardar una hora así que yo tengo que hacer así no sé rapidito porque si no sé porque saben que solo puedo hacer hasta 15 minutos hasta que tengan mis agitores por acaso conseguimos la primera estrella del vídeo vamos y no hay ninguna estrella más acá guardamos y nos metemos nos metemos o no nos metemos vamos a meternos ya vamos a empezar el vídeo con los niveles de agua bueno acá se ve un poquito así cositas que no me gusta no me gusta no me encanta ni me gusta ni nada no me gusta no me encanta ni me gusta no me gusta hay que tengo que hacer acá yo que sé que tengo que hacer acá chicos yo que sé que tengo que hacer acá bueno acá y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver y vamos a ver un poquito ahí está el agujero en el agujero hay cuatro cofres o tres creo que hay que hacer con un push un push no nos dejan pasar todavía no nos dejan pasar todavía no nos dejan pasar todavía siempre no hay que pasar acá no sé que hay que hacer primero bueno no tengo idea y se lo hizo y se me hizo y manesto no se necesita agarra esa moneda roja a poco si no no abrite, abrite ay no 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 por favor abrite, abrite, abrite me morí es muy difícil no sé que tengo que hacer acá bueno pero yo no me herrí no me herrí vamos a ver vamos a ver vamos a ver que hay que hacer yo soy un buco de inglés No sé, algo de pez dice ahí O sea, yo estoy practicando inglés Por eso que le puedo traducir a ustedes Vamos a... Por acá Me quedan cerro vías No, 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 no Bueno, acá Otra vez me caí No, 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 este es muy difícil el nivel ¿Qué has aquí tomado? Vamos a poner otro nivel Porque este es muy difícil Bueno, este nivel Este es... No, 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 vamos a ver Que ahí está para el pajarito Vamos a hacerle el pajarito Es difícil, pero bueno Bueno, hay que... Con el pajarito esto Se sube tarde Ahí sale el pajarito ¿Estás hablando de Dios? ¿Qué está haciendo Mario? Está mirándose al cielo ¿Dónde estás Mario? Esperá ¿Dónde te vas a ir? ¿No te vas a ir a un pozo? No, hay que mantener apretado O sea, no A ver si me acuerdo Si me acuerdo No sé todo ¡Mamma mía! Si, ahora hay que caer acá ¡Ah! Ven que es re difícil eso Caer arriba de esa estrella Bueno, no se agarra un monedita Porque si no me muero Ahora voy a bajar de nuevo Pajarraco Ahí baja Ahí está ahí El pajarraco Ahí subí Subí Está difícil ¡Ay! Se me está retildando el juego Vamos ¡Mamma mía! Si no lo calculo bien chicos Acá me muero Ven, si no lo calculo bien acá Me destrozo los huesos Mario se está rompiendo los huesos acá En este nivel Literalmente Mario se está rompiendo los huesos En este nivel Pobrecito Pero si hacen a romperles los huesos Pero tiene que ganar Mario Vamos a ver Esto es malo O sea, si me hubiera agarrado esta manidita Ya estaría muerto ya Siete minutos llegamos ya En el nivel y no hacemos nada No puede ser esto Solo hicimos un nivel No se fue para cualquier lado Mario Me pica Me pica Coronavirus Coronavirus ¿Listo vamos? Es dificilísimo el nivel Chicos no saben Envocar acá no es nada fácil Ahí si Se embocó bien Para caer Al suelo Caíste al suelo Mario A ver esta manidita Hay una manidita Para irte Para irte Para irte A ver esta manidita Vamos a retirar aire Vamos a retirar aire Vamos a retirar aire Pajarraco Dale Ay no Vamos Vamos No me dejen a volver Toma Bueno Acá es difícil Es dificilísimo Es que tengo que invocar bien Chicos Si no invoco bien Adiós a la vida de Mario Toma Y ustedes seguro que saben Que no es nada fácil Esto Hoy lo logramos Irvingo Irvingo Esta me perra durmiendo Tengo que ser una camita Para ellos Bueno Por fin Completamos el nivelesito Es insoportable Ese nivel No se ni como lo hice yo Pero lo hice ¿Cuánto falta Para llegar a A la primera pelea Con Bowser Con Bowser A ver Eh Ah ya puedo entrar Vamos 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 a la pelea Con Bowser Nos alcanzamos Nos tenemos 5 minutos Vamos Bien Esta cara de Bowser No era la cara De la princesa Primero No No me quería Meter No era primero Que la cara De la princesa Que se iba Transformando La De Bowser Bueno Pero ya estamos En la primera En la primera Batalla Con Bowser Se fue Se fue Se fue la vida No quería saber nada Esto me tiene que ejecutar No Eso no lo va a lograr No va a lograr El otro A Mario Bros No va a ir El otro Que como Me va a ir Ninguna Vida Es Que Me está Diciendo Seguro Pero yo te doy Una vida No te da No te da Marius borrowtus Tienen que Arvidas Me gusta Me gusta O Pac Camera Si no Me gusta Es como No de estar acá que en mario bros uno hay hasta una vida ay mamá me dio miedo y no me caí bueno al menos no perdí al menos no perdí una vida me da miedo perder chicos porque si pierdo hay que entrar de nuevo castillo seguro que dicen una gran cosa así pero de boca para pausa ya entramos a la batalla contra el bowser la primera batalla contra bowser como el bam bam battlefield hay que agarrarlo por la colita y hay que tirarlo esta vez por las bombas pobrecito antes que lo teníamos que evitar tocar antes que teníamos que intentar no tocarlo a bowser ahora mario la garra por la cola tiene que tenerlo a esas bombas los trabajos sencillos y acá no me dan ninguna monedita ahí estamos ya lo matamos es el bowser primero así que y ganamos la primera batalla contra bowser ganamos la primera batalla contra bowser chicos y conseguimos la llave para entrar a la siguiente zona bueno y hasta aquí fue el video de hoy chicos denle like, suscríbanse y comente si quieren más videos de estos y acuérdense de que es una serie esto para ganarnos juntos mario 64 y chau 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 y chau